Toma Desde antes ¿Con quién? Traicionero ¿Cómo dices, Juancito? Cuando miras Cartas marcadas son mis labios Pero callo Y ahora vienes a contarme Que con él te equivocaste Y ahora vienes a contarme Que con él te equivocaste Y vas a llamarme No me mires No me provotes Soy un hombre De carne y fierro Soy el mismo que una vez Quedó esperando Porque somos metalúrgicos, ¿viste? En el mundo de la iglesia Y tú de blanco Cartas marcadas son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas son mis labios Pero callo Y ahora vienes a contarme Que con él te equivocaste Y vas a llamarme Cartas marcadas son tus ojos Cuando miras Cartas marcadas son tus labios Pero callo Tú no te animas a dejarlo Yo no quiero traicionarlo Jamás Cartas marcadas son tus labios Cuando miras Cartas marcadas son mis labios Porque mira con la boca ella Ya que sin miedo Así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hay! ¡Qué bueno! ¡Eperta marcada! ¡Eperta marcada! ¡Eperta marcada! ¡Eperta marcada!